Yo pensaba que ya esa etapa la íbamos a superar, de que las juntas van informando y siempre las juntas del distrito da problemas, inclusive con la directora que está al frente, la que está al frente, que no la conozco yo personal, pero quienes la conocen sí me dan buena referencia de ella. Ahora, ¿cómo es posible que el centro del país que tiene que tener la data más organizada, los técnicos más preparados y el sistema de información más rápido, sea carajo el que esté más atrasado de todo el mundo? O sea, ¿qué es lo que pasa ahí adentro? ¿Qué es lo que pasa ahí adentro? Te aclaro un punto. Ahí hubo que hacer un reconteo de trescientos colegios electorales porque los encargados de las mesas en esos colegios electorales no sabían contar. La misma presidenta de la Junta Electoral del Distrito Nacional dijo que por deficiencias matemáticas se tenía que haber, tenía que darse un recuento de trescientos colegios electorales. Sí, había un descuadre, un descuadre de acta increíble. Un descuadre, señor, de un cincuenta por ciento. Mira, tú puedes meter escáner, puedes meter lo que se fuñó la otra vez, ¿cómo se llama? Eso. El voto automatizado. Puede meter lo que usted quiera. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre todo esto? El factor humano. Dios mío. El factor humano es la diferencia. Si los sinvergüenzas que están al frente de alguna cosa o personas que luego resultan ser unos sinvergüenzas, que nunca entienden que ese maniqueísmo de estar retorciendo las actas y alterando y poniéndose de acuerdo a algunos delegados para yo te ayudo a ti, para que tú me ayudes a mí, yo te protegeré el tuyo para que tú me proteges el mío, yo te le pongo tanto voto al tuyo para que tú me le pongas el mío. Esos boticos que están ahí de fulano, quita eso, pónselo a fulano, que eso es lo mismo, como quieres el partido tuyo. Y así le quitan voto a mucha gente. Que sacrificadamente vamos a los procesos. Que vamos creyendo en el proceso democrático. Que vamos creyendo en nuestra junta central electoral. Que vamos creyendo en nuestras juntas electorales locales. Que confiamos, que confiamos el favor del pueblo a gente que se vuelve en unos sinvergüenzas y charlatanes a la hora de contar los votos. Y lo digo yo, que fui candidato. Y desde que vi que los números estaban dando para el fuñómetro de Jón, que tenemos que discutirlo y eliminar ese disparate, inmediatamente lo que hice fue reconocer a los que ganaron aquí en la circunstancia número uno del distrito. Inmediatamente. Y no me ando con charlatanería, de que pataleo, reclamando cosas. Yo mismo debería yo mismo meterme de cabeza a revisar si es verdad que los votos míos me lo contaron. Pero yo no entro en esa porque esa no es mi dinámica existencial. Porque mi candidatura no me ata a mí a ninguna aspiración más allá que no sea aportar. Y que la diputación ya la veo como un trabajo más en paralelo a mi vida de trabajo. Una diputación no sustituye mi trabajo ni para lo que yo estoy para servir en mi país. Desde mi trabajo. Que cuando tengo función pública no dejo mis otros trabajos porque la función pública son pasajeras. Y si no, díganselo a todo el que está ahora en el gobierno. Los cargos públicos son transitorios y la gente te recordará por lo bueno o lo malo que existen. ¡Claro! 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 Yo le dije una vez a unos compañeros de funciones públicas que se estaban peleando por un parqueo, un estacionamiento, que era el mío, que se me tocaba a mí, no sé qué. Y yo coincidí con llegar y le digo yo, y le digo yo, compañero a los dos, lo paren seco. Permítanme. ¿Me permiten? Sí, me permiten. Ok, miren. Usted ve esa raya amarilla y esa otra raya amarilla con ese pedazo de cemento aquí en el medio. Ustedes llegaron antes de ayer a esta posición porque llegamos juntos. Y estaba ahí. Y en unos días, en un mes, un año, nos vamos ahí. Esa raya se va a quedar ahí. ¿Cómo ustedes se van a poner a pelear por eso? Entonces, yo, en esta situación de la Junta Central del Distrito Nacional, de la que yo mismo dependo como candidato, yo le quiero pedir al presidente de la Junta Central Electoral, no permita que ya eso siga más de ahí, presidente. Señor Castaño Guzmán, designe uno de sus miembros titulares de la Junta Central Electoral y encárguelo de ir a resolver eso, que le van a dañar el proceso electoral que también va. Es una mancha. Ese retraso no tiene justificación alguna que no sea la tenería de incompetencia de trabajo para retorcer resultados. Y como decía una delegada de Alianza País, aparecían las urnas abiertas afuera. Oye, un proceso amañado de principio a fin, pero no solo eso, tú estás denunciando la alteración de acta. Aquí se arrestó el sábado, el viernes en la tarde, no estoy bien precisa sobre el día. No se aprende a aprender. A un hijo de una diputada del Partido de la Liberación Dominicana, Fidel es el nombre, no me acuerdo el apellido, hijo de la diputada Cleo Sánchez del PLD. Alterando hasta para sumarle votos a su mamá, señores. Se arrestó, el muchacho hizo una carta en donde él confirmó los hechos, que dijo que estaba alterando esas actas para sumarle votos a su mamá. Fue dejado en libertad y según confirman los delegados de los otros partidos políticos que estaban en la Junta Electoral del Distrito Nacional, no se pretende querellar la Junta del Distrito en contra de ese voto que fue encontrado alterando actas, señores. Que nada es nada aquí. O sea, te encuentran cometiendo un fraude electoral, te sueltan y nada pasó. ¿Qué dice la señora que está al frente de la Presidenta de la Junta Electoral del Distrito? Pero hay que recordar que no nos vamos a dejar presionar. Oye, pero hace apenas, hace apenas un medio o dos meses, previo a las elecciones, todo el personal de la, o más bien la parte directiva de la Junta Central Municipal del Distrito Nacional, ustedes no recuerdan que la cambiaron. Sí, sí, la cambiaron. Es que cambiaron quienes estaban presidiendo esa. La cambiaron. Es como el otorgamiento de una candidatura. ¿Y tú sabes qué información yo manejé con eso? Es la información que a mí me llegó de manera particular. ¿Cuál? Que a ella la quitaron precisamente porque quería hacer valer los resultados de un regidor. Que a ella, ella, ella quiso hacer valer los resultados reales. Y el PRM hizo una denuncia contra ella porque alguien del PRM quería un regidor en particular. No. El PRM